El acto de ayer de Leonel Fernández El acto de ayer de Leonel Fernández En el mes de noviembre En el mes de noviembre Hemos proyectado que seremos Un millón quinientos mil Y por eso digo No hay marcha atrás Para marzo Para marzo del año que viene Seremos Más de dos millones Y entonces digo No hay marcha atrás En el tema De las primarias abiertas o cerradas Lo que he defendido es un valor Y un principio constitucional Porque creo que la constitución es sagrada Y que la constitución siempre debe respetarse La constitución La constitución Es la garantía del ejercicio de los derechos humanos Es por la constitución que podemos estar aquí Estar reunidos aquí Es por la constitución que tenemos la libertad de expresión Por tanto La constitución debe ser protegida Porque es lo que garantiza la democracia y la libertad Pero la constitución es también La constitución es también El límite al ejercicio del poder político En cualquier lugar del mundo La constitución La constitución Es la regla de juego del sistema democrático Y en todo lo que los seres humanos emprenden Siempre hay reglas de juego Que tienen que respetarse Cuando Cuando se inicia Un juego de béisbol Cuando se inicia un juego de béisbol Los managers salen del dugout Y se reúnen con el umpire en el home Que discuten Las reglas de juego Y todo el que juega pelota sabe Que cuando uno da un hit Sale por primera Y de primera sigue a segunda Y de ahí a tercera Y luego al home A nadie se le ha ocurrido Dar un hit Y salir corriendo por tercera Y luego por segundo Y luego por primera Porque eso no se vale Eso no se vale Cuando 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 se transita en un vehículo Y usted llega a una esquina Y el semáforo está en rojo Usted tiene que detenerse Si usted no se detiene Estáis respetando las reglas de tránsito Y lo más probable Y lo más probable es que provoque caos Desorden Accidentes Anarquía Pero Así como hay que detenerse Cuando ve el semáforo en rojo Que a nadie tampoco se le ocurra Apearse del vehículo Desmontar el semáforo Y llevárselo para su casa Porque eso tampoco es admitido Compañeras y compañeros Este ha sido un acto majestuoso Memorable Y lo que les puedo decir es Que desde hoy Inicio un recorrido Por los 158 municipios del país Visitaremos Las ciudades y los campos Visitaremos Las lomas y los valles Visitaremos Los hogares humildes De la República Dominicana Y lo haremos Para escuchar al pueblo Lo haremos Para aprender del pueblo Y a partir de ahí Iniciar una jornada Indetenible Con los más de 2 millones De ciudadanos Que nos acompañarán Para entonces Volver a subir Las escalinatas Del Palacio Nacional Hemos iniciado Una jornada Y no hay marcha atrás Bajo cualquier circunstancia ¡Es para adelante que vamos! ¡Viva la República Dominicana! Muchas gracias Bueno, yo fui Alumno de Leonel Fernández En la Universidad Autónoma De Santo Domingo Lo he dicho muchas veces Leonel me dio Sociología de la Comunicación Si hay un tipo Que sabe el uso De las palabras Es Leonel Fernández Excepto que quizás Por viejo Se le haya olvidado Pero es un tipo Que las palabras No las usa De manera Arbitraria Las cosas que él dice Él las piensa Leonel ha dicho Claramente Solo yo quiero Tres cosas De lo que Leonel Ha dicho Leonel ha dicho No hay vuelta Atrás Este es un camino Indetenible Ha dicho ¿Verdad? Bajo cualquier Circunstancia Bajo cualquier circunstancia Eso no es Que lo dijo Por emoción Ni nada de eso Bajo cualquier circunstancia Le está diciendo Claro Que si tuviera que irse Del PLD Su candidatura va Y él se va a ir Con la franquicia Que sea Le está diciendo A Danilo Medina Yo voy a ser candidato Y le está diciendo A Danilo Medina La constitución Te lo prohíbe Y tú no puedes Tampoco coger La constitución ¿Por qué? Porque Porque le dijo En una figura Una figura Porque usted no puede En un semáforo Si el semáforo Está en rojo Y usted llega Usted tiene que pararse ahí Pero usted no puede Tampoco bajar Y coger el semáforo Y llevárselo Y no Está clarísimo Clarísimo Lo que Leonel dijo ayer El hombre va Va Con O sin Danilo Sin el PLD Si Danilo hace algo Que ayude a otro compañero suyo Porque lo es Relegirse ni pensar Pero si él hace algo Que ayude a otro compañero suyo A aplastar a Leonel En el PLD Leonel va a ser candidato Por otro partido Habló Habló Claramente Debajo cualquier circunstancia Y Sobre Lo del semáforo Y la constitución Se lo dijo Claro Usted no puede ir Porque la constitución Se lo prohíbe Esa es la parte Que yo quería hablar Solamente del discurso De Leonel Ahora Yo voy a ir No del discurso Sino de la parte Danilo Leonel Yo voy a venir A la Voy a ir a la pausa Y al regresar Yo les voy a decir A ustedes Ese discurso Y el pueblo El discurso De Leonel Lo que significa Para el pueblo Dominicano Vamos a la pausa Vamos a la pausa